Y ha gustado la columna, categoría que tiene final directa, primera posición no sabe para qué corredora, parece que se lo están, número 40, Irina Maci, de Andermenetis Terraza, aunque ha perdido ahora la primera posición en esta primera curva, ante una corredora. Ahí la tenemos, a Zaira, la corredora, de Talavera en primera posición, Irina Maci, tercera posición ahora, Aynoha Maña en segunda, continúa Aynoha Maña en segunda posición, Zaira primera, una buena segunda, Irina Maci tercera.